Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Mi nombre es Cristi Flores y si es la primera vez que tú me estás viendo, te doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión, siguiendo con los videos de Buscando el Corrector Perfecto, vamos a probar este corrector de la marca de Avon de la línea Power Stay. Y vamos a ver si funciona, si no funciona, si cumple lo que promete y bueno, pues todos los pormenores. Si te gusta este tipo de videos, por favor te pido que me regales tu like, te suscribas a este canal y bueno, pues sin más, sigue viendo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Hola amigos, pues ya vamos a comenzar rápidamente. Traigo base, esta base me queda un poco clara, la de Power Stay. Es de la misma línea, la combine, infalible, la total cover. Esta me queda un poquito oscura y esta me queda clara. Puedes dar cuenta que aquí no traigo base, lo hice a propósito porque quiero ver la cobertura del producto sin ninguna ayuda de la base. Mis necesidades son muy específicas porque tengo, como pueden ustedes observar, bastante pronunciadas las ojeras. Aparte de que el área alrededor de mis ojos es más reseca que lo demás de mi piel, tengo bastante líneas de expresión naturalmente. También mencionar que ya traigo el área preparada con un hidratante que utilizo casi siempre, que es este de la marca Avopel. Lo menciono porque hay gente que se está añadiendo al canal y pues no conoce estas necesidades. Vamos a comenzar. Yo ya lo destapé, pero bueno, quiero que vean que viene de este tipo de protector, plástico. Lo importante es este loguito, frame, es que Avon, y no estoy al 100% segura, pero creo que ya es una marca que no está testando en animales, lo cual me parece fabuloso. Ya destapándolo, el empaque es de plástico, un plástico que se siente bastante bien. La tapa también es de plástico. Los detalles vienen en vivos color dorado. Avon Power Stay, corrector líquido, 18 horas de duración. Contenido es de 4 mililitros. El empaque es bonito. El tono es el Neutral Light. Y vamos a ver un poquito de las especificaciones que vienen en el catálogo. Vamos a ello. Les voy a mostrar el más reciente catálogo, el que está corriendo actualmente, al menos en el momento que estoy grabando. Es la campaña 8. Power Stay, corrector líquido, ayuda a disimular ojeras, líneas finas, enrojecimientos y luce natural. Recomendado para todo tipo de piel, acabado natural y cobertura media. Resiste calor, humedad y sudor. Está basado en una prueba de percepción con un 90% de aceptación. 6 tonos y el precio que nos está manejando en este catálogo es de $75 pesos mexicanos. Estos son los tonos que manejan. Son 6 tonos. Viene desde los más claritos, que sería Neutral Fair. Después viene Neutral Light, Neutral Medium Tan, Neutral Medium Deep, Golden Medium Deep y Neutral Deep. Vamos a destapar el corrector, tal cual como una varita muy delgada de un labial, un gloss. Y el color, vamos a hacer swatch, creo que sí. Aquí lo pueden ver, es bastante clarito y siento la textura muy ligera. Como que siento que no va a cubrir mucho. Y bueno, pues ya vamos a pasar a la aplicación. El olor, como olor a perfume, pero muy 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 suave. Me voy a acercar. Ahorita mis ojeras están a todo lo que da. Dice que la cobertura es media. Lo siento que está bastante ligero. Ahora lo voy a empezar a trabajar con mi esponjita. El color es claro, definitivamente para mí. En este caso, el subtono sí lo puedo decir que es totalmente neutral, como su nombre lo indica. De primera impresión, bueno, sí me cubrió. Ya me dejó más pambazo que nada. Que luego los colores claros alborotan un poco el color oscuro del área. Pero, eso es lo que se tiene. Y lo vamos a hacer trabajar, por supuesto. Con lo que sobró la esponjita, arriba. Sí cubre. Pueden ver la diferencia de este ojo que está totalmente ya cubierto. Y este que todavía tiene esta pigmentación. No se siente pesado, pero sí me voy a acercar y quiero que vean que ya se empezaron a marcar las líneas de expresión. Lo cual es totalmente anormal, honestamente. Pero, pero sí. Espero que se vean que están marcadas las líneas. Voy a ver si se puede construir la cobertura. Voy a poner un poquitín nada más aquí. Y un poquito aquí arriba. A ver si se puede cubrir. Si no se hace muy apelmazado el asunto. Creo que sí te da bastante tiempo. Porque como pueden ver, lo puse de jalón en los dos. Lo cual es una mala costumbre, honestamente. Porque al no conocer el producto, puede que el producto seque. El cual no es el caso. Está bastante manejable. No seca, como hay algunos correctores. Como es el caso del de Morda Concealer de L'Oreal. Una vez que lo aplicas y no lo difuminas rápido, sella. Si me cubrió más. No llega a ser total o muy alta. Yo lo podía categorizar más como ligera. Me voy a acercar totalmente. Así que vénganse para acá. Y quiero que vean que tengo súper marcadas las líneas de expresión. Ya tengo acumulado producto. Lo cual es normal. Casi todos los correctores, en mi caso, me pasa esto. Y de hecho lo tengo que sellar. Sí o sí. Lo voy a sellar con un polvo traslúcido de la marca Prosa en Uno. Es un tono más oscuro que mi tono de piel. Y esto me va a ayudar como que a contrarrestar un poco el color que me quedó bastante clarito. Últimamente lo estoy haciendo así. Sello con una brochita. Para no hacer un acúmulo de polvo y que mis líneas se marquen aún más. Porque la verdad, pues eso nunca es agradable de ver. Se necesita casi nada de polvo. Me voy a ir una por una, como siempre lo hago. Voy a hacer lo mismo en el siguiente ojo. Quita todas las líneas de expresión para evitar que se quede craquelado toda el área. También de arriba, del párpado superior. Y ahí está. Quiero que vean que ya está sellado. Voy a acabar el maquillaje. Nos vemos una vez que hayamos acabado para hablar un poquito más acerca de este corrector. Y bueno, pues ya acabamos el día de hoy el maquillaje. El corrector, quiero que vean que no puse nada en la parte de abajo más que la máscara de pestañas. Y es una que ya tengo bastante conocida. Y de hecho, si quieres ver la reseña, te la dejo enlazada en pantalla. Y como pueden darse cuenta, me voy a acercar. Así se ve. En este momento, ustedes lo pueden estar viendo. Creo que bastante decente. Pues líneas de expresión tengo. Son imposibles de disimular. Porque las tengo bastante marcaditas. Pero la textura, de verdad que se siente bastante bien. Como lo dijimos al principio, este corrector promete durar hasta 18 horas. Si lo voy a poner a prueba, siempre se me olvida mencionar el horario. En este momento son 3.11 de la tarde. Hace una hora aproximadamente en lo que hice en maquillaje. Hice algunas otras cosas aquí. Aproximadamente 45, una hora que me lo apliqué. Como ustedes lo vieron en los clips pasados. Entonces, a partir de las 2 de la tarde, vamos a ponerlo a prueba. No creo hacer ejercicio. Ya hice ejercicio de la mañana. Pero sí está haciendo un poquito de calor. De hecho, ahorita ya tengo la necesidad de abrir la ventana. Porque sí está haciendo un poquito de calor. Y bueno, pues vamos a ver cómo se comporta. Pues ustedes lo van a ver en unos cuantos segundos. La primera actualización de este video. Bueno amigos, pues esta es la primera actualización del video. Son las 4.38, casi las 5 de la tarde. No ha pasado mucho tiempo. Ya estoy un poquito sudada. Así se ve. Creo que sí se ha acumulado un poquito aquí en el... Se ve un poquito aquí las líneas. Creo que es aquí y sobre todo en este ojo. Aunque lo sellamos bien. Voy a tratar de traerlo lo más que se pueda hasta la noche. Y cuando ya me vaya a desmaquillar, bueno, voy a venir con ustedes para que ustedes vean cómo se ha comportado a lo largo de las horas. Los veo más adelante con la siguiente actualización. Hola amigos, pues esta es la siguiente actualización. Y la última son 12.6 minutos. Ya pasaron 10 horas desde que nos aplicamos el corrector. Y bueno, pues esta es la condición en la que está en este momento. Y pues sí ya está muy desgastado. También quiero que vean que se ve bastante brillosito mi piel. Y sí, definitivamente está ya desgastado. Dentro de las especificaciones decía que resistía calor, sudor y humedad. Voy a tratar con un bañito limpio. Aquí se transhiere. Definitivamente. Bastante acumulado en la línea. La cobertura ya disminuyó. Vamos a pasar entonces a lo que yo califico de un corrector. En los otros videos acerca de esta serie, he calificado seis aspectos principales. El número uno es la cobertura. Recordarán que nos mencionaba que la cobertura era una cobertura media. Creo que más bien la cobertura, en mi caso, es ligera. Y sí lo puedes construir un poquito más. Pero no creo que llegue a ser ni siquiera media-media. Yo creo que está como que entre ligera y media. Como que en medio de ese rango se encuentra. Para mí es ligera por mis necesidades. Vamos a pasar al segundo punto, que es textura. Yo tengo que decir que es bastante líquida y muy ligera. No es pesada, no es pastosa, no es como muy espesa. Es bastante ligerita. De hecho, más ligerita que otros correctores que he probado. En la cuestión de que si tú tienes, como yo, arrugas bastante pronunciadas abajo del ojo, igual se te van a meter entre esas líneas y se te van a marcar mucho. Ese puede ser el tema con este corrector en cuanto a que se marquen las líneas muy rápidamente, como lo pudieron ver en los clips anteriores. Ahora, vamos a pasar al acabado. El acabado dice que es un acabado natural, según lo especifica el Abond. Y yo sí tengo que decir que es un acabado natural. No es un acabado mate, no es un acabado de duit. Es como que en medio de esto no se siente pesado en la piel, no se ve pesado tampoco. Entonces también le doy un punto a favor. Vamos ahora con el color. En un rango bastante pobre. El color que yo tomé categorizado como dentro de las pieles claras. Existen seis. Dos tonos de piel clara, dos tonos de piel media y dos tonos de piel oscura. Yo pedí el segundo. Y sin embargo, creo yo que sí es bastante, bastante claro. Les voy a tomar una foto en luz natural para que ustedes puedan ver que el color es muy claro. Si tú eres una piel muchísimo más clara que yo, pues igual y te puede quedar bien a tu tono de piel. Ahora, el subtono. Este es neutral y sí, como lo pueden ver, sí es un tono totalmente neutral. No tira ni a lo cálido, tampoco tira a lo rosa. Lo más engañoso de esto y lo que no me gusta mucho de comprar por catálogo es que tú no te das cuenta realmente de o no sabes cómo escoger tu tono. Porque, por ejemplo, en las bases, a mí me ha costado mucho trabajo darle a mi color de piel porque o me quedan muy, muy claras o me quedan muy oscuras. Entonces, como que sí siento que hace falta un rango más amplio de pieles. Jugar un poco entre sus tonalidades. Vamos a irnos con el precio, como lo pude mencionar al principio, es de $75 pesos mexicano. Este mismo punto se enlaza bastante con el contenido. El contenido es de 4 mililitros. Digamos que está, pues, justo. Es económico, dentro de la gama económica, pero el contenido no es muy amplio. En base, precio, contenido, en realidad sí es bastante justo. Y bueno, pues estos son los puntos a calificar que yo tengo. Y bueno, pues ya por último, mis opiniones acerca de este corrector son que... Y bueno, siempre basándonos y recordando que mis necesidades son un poquito exigentes, llamémoslo de alguna manera. Pero lo que tengo que mencionar es que la verdad es que cumple con la mayoría de las promesas que nos está haciendo en cuanto a la cobertura, en cuanto a la textura, en cuanto al acabado. Tiene un buen precio, tiene un contenido, pues, justo en relación costo-beneficio. Pues creo que es bastante accesible. Mi opinión, yo lo recomiendo. Si tú tienes necesidad de cobertura ligerita, no tienes muchas ojeras, la cobertura te va a ser suficiente. O tienes una piel joven y no tienes líneas de expresión, el acabado se te va a ver muy bien, muy natural. Entonces, ya en conclusión, yo creo que para mí sí es un buen corrector. Para mí yo creo que ese es el tema principal. Un poquito más de cobertura. La textura es buena. Ahora, ¿que dure 18 horas intacto? Yo creo que definitivamente no. O a lo mejor te puede durar 18 horas, pero ¿en qué estado? ¿en qué condición? Llevo 10 horas. No se ve mal, mal, mal. Así que tú digas, se ve horrible. Pero tampoco se ve intacto. Creo que duraría a lo mejor un par de horas más y ya. Definitivamente está 18 horas maquillada. Es mucho por meter, la verdad. Pero sin embargo, bueno, pues lo voy a seguir utilizando. Y bueno, pues ya, vamos a acabar este video. No sé, antes recordarte, por favor, que si te gusta este contenido, me regales tu like, que le piques a la campanita, te suscribas al canal. Ayúdenme, por favor, a llegar a los 500 suscriptores. Y también, bueno, pues si ya tienes el producto, lo has probado, cuéntame, ¿te gusta, no te gusta, el por qué, qué tono tienes? Ahí abajo en los comentarios los estaré leyendo. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo en otro video más. Cuídate mucho, por favor. Bye.